ACM, al compás del mundo. El encargado de la Junta Distrital del Higüerito, contador Juan Hernández, reveló que recibió esa junta con una deuda que supera los 2 millones de pesos. Usted sabe que los ayuntamientos no tienen la facilidad, principalmente un ayuntamiento como este, que tiene una deuda aproximadamente de 2 millones 465 mil pesos, heredado de la gestión pasada, donde no teníamos una gran parte de la regalia pascual, y estamos en esa parte ahí. Pero al día de hoy nosotros encontramos un ayuntamiento que los vehículos no sirven y tuvimos que bajarnos a arreglarlo. Y lo que tenemos hoy es un mes, aproximadamente un mes y tres días. Pero ya nosotros limpiamos el vertedero que estaba lleno de basura. Nosotros mantenemos la higienización de las calles. Ustedes cogen estas calles y la miran y caminan desde allá hasta acá y llegan hasta el puente. Yo le doy un millón de pesos, si ustedes encuentran, un millón de pesos ustedes tienen. Si ustedes encuentran un zafacón en la calle, que se supirite la basura hacia afuera. Señaló que la gran cantidad de botellas que impuso el anterior incumbente, aquí latran esa dependencia. Simplemente el síndico se cobraba 15 mil pesos por su alquiler de vehículos. Yo no lo he cogido. Yo al día de hoy, en un mes y tres días, no he echado un peso al carro mío de combustible. Yo no cobré gastos de representación. Yo no he cogido un chérez de viático. Entonces todo eso se va acumulando. Y se va quedando. Anulé el puerto de asistente administrativo que ganaba 17 mil pesos. Lo anulé. En los 30 días, en los 17 días o 18 días que yo tengo aquí, no ha venido nunca. Pero Pedro no está haciendo ninguna función y cobra 5 o 6 mil pesos en el ayuntamiento. ¿Qué hicimos con Pedro? Buscamos la ley 4108, en su artículo 84, numeral D, destituido por abandono de servicio. ¿Por qué? Porque esas son personas que tienen nueve años, cobrando una botella. Que lo que yo debería hacer es meter los presos por haberse robado el dinero de la comunidad. Y algunos aceptaron su denuncia. Ah, esa gente cuando no se vieron con esa botella, ¿qué hicieron? Se alteraron y vinieron a hacerme un movimiento frente al ayuntamiento. Porque claro, está. Y es fácil quitarte la botella, quitarte la teta de nueve años sin trabajar. Eso no es fácil. Consideró que ha reducido los gastos, eliminando viáticos y otros beneficios que no son necesarios, según él, para un servidor público con vocación. ACM. Al compás del mundo.